Estas viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. ¡Gracias por ver! Hola, bienvenido al martes 02 del mes, perdón, el mes 22, día 22 del mes 02 del año 22. Repito, día 22 del mes 02 del año 22. Así es el día de hoy, martes, aquí estamos, Luis Cartagena con ustedes, Rolando Robles, para llevarle a ustedes todo lo que es informativo New York, Canal América USA, Canal América Dominicana, Canal 49 UHF, 760 AM Global. Y para todo el este, todas las cables del este, está Candela TV, que está con nosotros como cada mañana. También nos puede seguir en la página de San Cristóbal, la 02. También puede seguirnos en las redes sociales de Canal América, tanto de Instagram, Twitter y Facebook, y también en informativo New York en Facebook y Twitter. También estamos con todos ustedes en vivo. Cada mañana son las 9 y 3 de la mañana en toda el área triestatal, las 9 y 3 minutos. Las 8 y 3 en el área triestatal y las 9 y 3 en toda República Dominicana y el Caribe. Vamos a darle los buenos días al jabalí mayor, Rolando Robles, como cada mañana. Buenos días, buenos días, dominicanos del mundo, donde quiera que estén. Reciban mis saludos mañaneros, mis compañeros y amigos de este programa, este programa estelar de Canal América. También mis buenos días y decirles de entrada que si ojalá que no salga el 22, o tres veces, como salió el 13. Vamos a hablar de eso ahorita, porque tengo esa por decir. Es verdad, estamos 2-22, 2-22. Bueno, estamos en el 0, en el día 22. 2-22 del 22. El mes 2 del año 22. Y ahorita van a ser, aunque yo ahorita lo vi en la madrugada, casualmente estamos despiertos, van a ser las 2 y 22, con 22 segundos del 2 del 2, el edificio ya estoy. Mira, vámonos con gloria, en un día que hay tambores. ¿Hay tambores ya de qué? ¿Hay tambores? No. ¿Suena el otro borde? No, ¿todavía? No. No. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar ahorita, vamos a hablar ahorita. Vámonos con gloria. Hola querido público, feliz martes y bienvenidos a nuestro informativo del tiempo de Canal América. Hoy la madre naturaleza nos regala temperaturas muy primaverales en esta época de invierno, sin embargo, contamos con lluvias en la mañana que se intensifican en horas de la tarde, dejándonos un día muy inestable. Por ahora, 51 grado para ustedes en el área de Conérico, con mínimas de 49. Para ustedes en el área Jardín, 56 como máxima, mínimas de 54. Y nuestros amigos en Nueva York, 54 como máxima, mínimas de 51. La humedad relativa se estará sintiendo en un 83% con vientos que ingresan desde el sur este, trayendo toda esta inestabilidad de 18 millas por hora, un poco más fuertes en áreas costeras. Ya para la noche veremos atardecer a las 5 y 38 con una humedad relativa en un 83%, vientos que se mantienen desde el sur dirección suroeste de 18 millas por hora. Tenemos un 90% de probabilidad de lluvias intermitentes que se debilitan en el transcurso de la madrugada, así que tengan esto muy pendiente, lleven esos paraguas y recuerden seguirnos en todas nuestras plataformas digitales. Les informó Gloria Conroy con el informativo El Tiempo de Canal América. Víjate, ayer estuve hasta espacio de la una de la mañana, viendo todos los canales internacionales, y yo me oía los reporteros, oía cómo los conductores que estaban en estudio llevaban la conducción de lo que llamaron la cobertura, ya de casi de guerra. Y ellos presentaban imágenes, como que querían forzar a que ya, voy a hablar específicamente, CNN, CNN tenía un force, como aquí estamos esperando ya, como que ellos veían una inminencia, una inminente, ya que los tanques estaban entrando y lo que se presentaban era una imagen vacía. Entonces, se veía, incluso cuando anoche se reunió la ONU de emergencia, los cancilleres de la ONU, los embajadores de la ONU, y ellos como que esperaban, como que dijeran, ya estamos viendo, como que hay un force de la prensa internacional para eso. Bueno, ciertamente hay una actitud, tú la evalúas perfectamente, eso es lo que parece. Sin embargo, yo desde aquí, desde mi modesto asiento, mi butaca de aquí, del Canal América, si no, yo aquí tengo otra visión del asunto. Mira, lo primero es que es muy propicio para ya afirmar ciertas cosas que yo antes no lo podía hacer. Primero, el presidente Biden tenía las informaciones correctas de seguridad, de inteligencia, sobre qué se planeaba. Segundo, parece que tenía el chivato ahí adentro, en los rusos. No, sí, seguro, lo tenía, estaba bien, el presidente Biden estaba en eso, estaba pim pum. Segundo, cuando decían que no se, si no se producía, era porque ellos no querían dañarles los juegos de otoño de invierno a los chinos. Empezar con una gente que tienen, no están participando ahora mismo de manera directa, en el conflicto, pero que los rusos quieren preservar su relación buena. Por eso, desde que clausuraron los asuntos, Putin de una vez hizo su primera movida. Esa primera movida, sin embargo, no es una señal de que se va a armar la guerra. Por lo siguiente, él se refirió, se refiere a las zonas que están siendo reconocidas en Ucrania, como zona de alto conflicto, pero no de independencia. Aunque Putin, ante la imposibilidad de imponerse en Ucrania, de manera general, se inclina por esos reductos que tiene, dos específicamente, que tiene en lo que en la zona que estuvo en conflicto anteriormente. ¿Qué sucede? Esto es una apreciación muy personal. Yo no creo que los europeos vayan a pelear por Ucrania. Yo no creo eso. Y otra cosa, entre paréntesis, para tú ingresar a la OTAN, tú no puedes tener ningún conflicto en el momento. Y Ucrania está en conflicto. Bueno, eso es otra cosa. Eso es en el futuro de Ucrania, que no es tan tonto como se veía. Y como lo veíamos, lo queríamos presentar nosotros. Basado en los informes de inteligencia y en la determinación como el presidente Biden decía, él está en eso, él está en eso. Está correcto, el gobierno. Él estaba en eso. Ahora, ¿qué de ahí pasa y a otra cosa? Vamos a ver. En primer lugar, ahora se ve que los elementos que estaban en juego eran el asunto del control de lo que ya tienen en Crimea por control del puerto. Y segundo, el elemento nuevo que es el canal de gas, el número dos, de entre Rusia, que va de Rusia a Alemania y que le venden el gas por ahí. El segundo, que todavía no se ha inaugurado, que está pendiente de que un regulador alemán lo verifique, lo chequee y esté seguro que eso sirve. Lo apruebe. Eso se paró ya. El primer ministro de Alemania dijo, no, el mismo se paró. Vamos a ver ya. Él que estaba medio vacilante, porque Alemania no puede sencillamente decirle a Estados Unidos, decir todo lo que tú digas está bien. ¿Estamos de acuerdo? Pero parece que Mr. Biden se la puso bien clara a los alemanes. Mira cuál es el problema. Si ustedes consienten en hacer esto, si nosotros lo admitimos, eso van a venir luego pactos más continuos, porque la sociedad entre dos gentes implica confianza. Y si ustedes quieren pretender seguir bailando la maravilla en medio de dos, ustedes tienen que saber bien por lo que van, por suerte, el sentimiento que ahí están, ya las acciones son evidentes, inminentes. Ahora, ahora, párate ahí. Te voy a hacer una preguntita. Putin mandó a sus fuerzas armadas a ir a donde él declaró república independiente para para proteger la paz, para proteger la paz. ¿Cómo se puede interpretar eso? ¿Se puede interpretar ya como una invasión? ¿O se puede interpretar que todavía no se está invadiendo? No, no, no. Mira qué pasa, no. Mira qué es lo que pasa. Es una zona que ya está en conflicto. La zona del Donbass, que está del lado oeste, todavía ahí no se sabe quién es el que manda. Es verdad que ahí está todo el mundo metido y es verdad los rusos invadieron esa zona que ya, que ya tienen una presencia pero muy sólida ellos. ¿En el 14 o ayer? O por, pero desde hace tiempo, desde hace tiempo que están ahí. Entonces, mira lo que sucede. Eso, la comunidad europea lo coge con mucho cuidado porque yo tengo la apreciación de que ellos no van a irse a la guerra con nadie o por Ucrania. Eso no es verdad y menos por el Donbass. Porque cuando, o sea, olvídate, los europeos no están en eso. Ahora bien, yo pienso que Estados Unidos menos. Porque hay una realidad. Hay que ponerle atención al asunto de que tú declaras que esa zona es independiente y entonces te metes. Ellos no invadieron Ucrania según, según Putin. Ellos se metieron en el Donbass porque porque aliados se los pidieron para preservar vidas. Nosotros sabemos lo que es preservar vidas. En el 65 preservaron vidas en Santo Domingo y nos invadieron los norteamericanos. Ese es un recurso que se ha usado todo el tiempo. Lo que se asoma ahora que no se veía tanto son dos hechos que no son precisamente militares, sino como te decía siempre, muy comerciales. En primer lugar, si el mundo le acepta a Putin que se meta en Ucrania diciendo que es una zona que a ellos le pertenece o que es una zona independiente o con cualquier argucia que tú quieras ponerlo, ahora tú entenderás por qué Xi Jinping, el primer ministro chino, dijo que el caso de Taiwán era lo mismo que el caso de Ucrania. O sea, hace tiempo, verdad, que lo dijo a los mismitos. Pues ahora tú lo ves como una posibilidad. Ahí hay que tener cuidado. Es de Nicaragua, ¿cómo que se llama? Daniel Ortega. Ortega, sí. Daniel Ortega. Dijo esta mañana que él está 100% con Putin. No, claro, porque mira qué pasa. En América Latina, y esto es importante que lo leamos con cierto criterio, Brasil con el loco de Bolsonaro, que es un loco de pantalón largo, ¿verdad? La, la, los, los argentinos, Nicaragua y Venezuela son en este momento la punta de lanza de los chinos y de los soviéticos en Latinoamérica. De una y otra manera. Brasil no tanto, porque Brasil se arma la de Norte Mené y también pasa eso en Argentina. y Nicaragua y Venezuela no componen tanto en la influencia, porque ya Petrocaribe se acabó, que era la forma de penetración de ellos. Entonces ya ahí no hay nada. Y Nicaragua nunca ha aportado nada en materia líquida para que sea llamativo para los otros países del área. Lo que estamos viendo es que eso va, eso va a obligar a los norteamericanos a enfocar el asunto como yo te decía al principio. Hay que reinterpretar la doctrina Monroe. Ese va a ser, ese va a ser el problema. Aparte de las, primeramente, aparte de las sanciones que le van a imponer a Rusia, que vamos a ver cómo Rusia se maneja con esas sanciones, porque la situación de ellos no es tan buena, es más bien precaria económicamente. Y el presidente Biden firmó el decreto de una vez anoche. Pero no tanto el presidente Biden que pararon el oleoducto de North Korean Dove que es para vender el gas a este lado. Y eso sí es problemático para los rusos, porque el 36% del producto bruto interno ruso es la venta del gas. Eso es como que los dominicanos dejen de recibir dinero de la remesa. De la remesa. Yo me invito para nosotros. Inclusive, para los rusos es peor lo del gas, porque es el 36% y nosotros componemos un número más pequeño en el paquete. ¿Tú ves? Exacto. pero importante. Entonces, esa es la situación que hay. Podemos decir que hoy... Ahora, esta situación que estamos viviendo en Nicaragua, para América Latina, República Dominicana, ¿qué repercusión podemos tener en un mediante? Bueno, los turistas que venían de Rusia hay que pensar si van a seguir saliendo, porque con un lío allá... Tú sabes, esos turistas rusos que acá tampoco, pero que son muchos. Déjame darte un dato, déjame darte un dato al margen. Yo acabo de sostener una reunión antes de empezar el programa de algo, de unos proyectos para Semana Santa en el área del este. Y se me acaba de comunicar que todos, todos los hoteles en Nicaragua, del este están llenos, llenos, llenos para Semana Santa y todos de extranjero. Todos de extranjero ya está todo lleno para Semana Santa. Eso está muy bueno. Eso es excelente, excelente. Ojalá se mantengan así. Los dominicanos que quieran fiestar van a tener que irse para la reacción de la rubia o la sursa. o la sursa. Está todo lleno. Tú ves la importancia que desarrollara el sur. La importancia que debería tener playa, playa, todo su sitio. Está todo lleno. Yo necesito ubicar unos camarógrafos y unos técnicos desde ahora en Semana Santa. Estamos pasando trabajo para conseguir la aplicación. Así mismo es. Así mismo es. Eso está muy serio. No, no, no conviene. Ahora, ahora, evidentemente nos afectará si hay, si suenan los tambores de verdad que están sonando, pero no son de guerra. Hay una pipa de la paja que prende más que la guerra. Un tanque de guerra ahora de Rusia. No sé si es calentando lo que está o qué. No, pero está bien. Pero mientras sea ahí en el Donbago, yo no creo que ahí siempre andaba en esta guaseña. Y el resto de Europa lo sabe. ¿Qué piensa Polonia en estos momentos? ¿Polonia? Sí. Tú dices el país. ¿Qué país? El país. La República de Polonia. No, será Ucrania. Polonia está más bien que caray. No, porque Polonia también está chiva. No, porque está en otra cosa. Mira, como ellos dieron el paso original de moverse para el lado correcto cuando cayó la cortina, no es un problema de solidaridad, es un problema de realidad. Los polacos, un país católico tradicionalmente, estuvieron bajo la cortina del área de influencia soviético durante mucho tiempo. Ahora mismo ellos siguen, pero Polonia es un país más abierto para todo el mundo. Ayer, ayer los funcionarios de la embajada en Ucrania de Estados Unidos fueron movidos por seguridad. Bueno, está bien, porque Polonia es un país tranquilo desde el punto de vista de lo que pudiera ser Ucrania. Ahí es donde está el asunto. Pero Polonia puede ser un ente de equilibrio o... No, no, pero no, que ente de equilibrio. Polonia lo que es un país que no está tocándole, tocándole, haciéndole el saludo a Putin como se lo hacía antes. Porque ya ellos no están bajo esa área de influencia. Ellos se fueron para la OTAN y Rusia no. Imagínate. ¿Por qué no se quedaron en el pacto de Varsovia? Porque hubo que desbaratarlo, porque no se quedó nadie. Entonces, ya Polonia sabe bien en lo que están y tienen su agenda muy bien definida. Los que no tienen agenda es Taiwán, Crimea, la parte este que ha sido invadida desde hace mucho tiempo y ahora lo renuevan. Eso sí tienen problemas de Ucrania. Pero el resto del mundo, vamos a ver, vamos a ver. Hay que esperar que fluya el día de hoy, que pueda traer muchas, ahora mismo es de tarde allá, ¿verdad? Bueno, sí, ya, ya, ya es más del mediodía en Bruselas, que es donde está el asunto del Parlamento Europeo y la Comunidad Económica Europea en realidad está ahí. Vamos a esperar cómo va a fluir el día. Mira, vámonos para acá, para los chismes ya locales, en los que llegan los tambores de guerra. El domingo pasado, don Kiko Tavares se reunió todos los dueños de banca y le puso claro algo que vamos a oír a continuación don Kiko hablar sobre sobre que a él porque tú sabes que los banqueros son tígeres, tú sabes que él dijo que iban a legalizar las bancas que no estaban legalizadas, ¿verdad? Pero una dice, pero tampoco es que ustedes ahora me van a poner una en cada esquina, después que yo diga eso, yo voy a legalizar las que ya estaban de hace dos años, tres años, pero ahora quieren meterle una banca en toda la esquina para que se la legalicen, pero con don Kiko no, tú sabes que con don Kiko no, ¿verdad que no? Entonces, vamos a ir el último, el último que te mandé, el último, perdón, dígame, el último tweet que te mandé, el último enlace, ese es Vito, estoy hablando con Vito, voy a poner esto porque yo no sé, ¿tú crees la coincidencia? Rolando, ¿tú crees la coincidencia? Por lo del 13, no. ¿Eh? Por lo del 13. Porque es que el señor decir eso, míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí, míralo, 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 míralo eso. Y fue ayer, después, ahora, ¿cuál fue el número del problema? Sí mismo. Eh, por ejemplo, me dice el, el seguridad que de aquí donde yo vivo anoche, una persona ya tiene mucho conocimiento y me dice que en los tiempos de Balaguer pasó lo mismo con el 56. Es solamente lo que él tiene y un señor que juega a diario en las panquitas ahí en el frente y me dijo, mire, solamente en los tiempos de Balaguer con el 56 pasó lo de ayer. Entonces, eso, eh, ha pasado una, ha pasado algo que yo no entiendo lo grande. Tú viste lo que, lo que pasábamos de la lotería de la primera en el 64. Tú mismo lo viste. La revisión del 13 la reenviaron ahora por ese mismo. Entonces, como es la coincidencia, ah, mira, ayer en República Dominicana después de las 3 de la tarde no se habló más que no fue de ese bendito 13. No se habló más, nada más. Tú salías en toda la esquina nada más del 13-13-3. Yo no me quiero pensar, yo no quiero pensar que fue una coincidencia, ¿no? Bueno, pero lo que estábamos hablando era de, de Kiko Tabar, que se impuso, le dio un reglazo al banquero, diciéndole varias cosas, pero, que a mí no me está gustando cómo va el asunto, porque eso de legalizar toda la que ya estaba, eso significa que vamos a, pues, seguir con la misma vagamundría de una, de una, una, una banca. Hay banquero, en cada caso. No puedo combatir de acuerdo con esa medida de que se legaliza. Porque ven acá, no, así no, así no, tú me vas a decir, bueno, es una persona que gana y trabaja y tú le vas a quitar el sustento. Bien, vamos a pensarlo. ¿Cuántos sustentos se quitan y se debilitan con el juego? Pero tú sabes cuál es el problema. Que, por ejemplo, aquí hay consorcio grande de banca, que con un permiso que tú sacaste de una, te le sacan copia y te montan 10 bancas con un solo permiso. Está bien, pero eso lo que debe hacer no es legalizarlas, sino eliminarlas. Sí, y se le, no, 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 y tengo que decirte que se le están tirando. La lotería se está tirando. El problema es que es lo que está legalizándola. Se está diciendo que la que ya está vieja. Eso no ha caído bien en la Federación de Banca. No ha caído, no ha caído. Pero oye, 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 ¿cómo haya caído una cosa? Lo que a mí me interesa es la actitud del que está en el medio que es Kiko Tabá. Si hay muchas bancas, que por eso que hay en toda la esquina hay 80 bancas, porque la gente con el mismo permiso saca otra. Lo que tiene que hacer es no legalizar esa que sacó. No, es eliminarla. Es eliminarla porque ven acá. Eso no puede. Entonces tú vas a legalizar la cuestión cada cierto tiempo. Pani, ahora tú le vas a poner legales. Toda la que tú tienes sabe muy bien que tienen cinco años que son ilegales. Sí, ahí, ahí como que lo cuadra. No, así no es, no, así no es. Ahora hay que pensarlo bien por lo que implica, pero no me vayan a con ese cuento. Eso me preocupa a mí más que todo, que Kiko tenga eso. ¿Cómo lo empujan a eso? O vámonos con todo y el 13. Dice Rolando que su bolita mágica y él va a empezar a dar un número que hoy juegue en el 22. Cero, dice Rolando. Esa es la línea de hoy. Cero, dos, 22. Hola. Vamos a paz. Vengo a otro. Cuando yo llegué a este país, la gente se volvió loca conmigo, me llevaban a los desayunos, a el lonche, a la cena, a los YBQ. Ya cumplimos más de 50 años. ¡Felicidades! Y en Cibao Me seguimos innovando, creando productos de máxima calidad. Que es nuestra manera de decirte, gracias por tu apoyo incondicional en todo este tiempo. ¡Gracias! Cibao Me Product Más de 50 años de tradición y calidad. Si no tienes nuestro loguito, no lo pongas en el carrito. ¿Por qué fibracina es la fibra de la familia? Sencillo. Fibracina es buena para el abuelo, para la abuela, para el padre, para la madre, para el hijo, para la hija, para los adolescentes, para los niños mayores de 10 años, para una gestión eficaz, para regular el estreñimiento de una manera natural, sin cólicos, no dolores, sin emergencias, sin apuros. Fibracina no puede faltar en tu hogar. Fibracina, la fibra de la familia, pídela ya. Rolando, no sé si tú has podido ver un cortico que hay, una entrevista que se le hizo a Juan Bolívar Díaz, embajador dominicano en España, ¿tú lo viste? La rabieta que dijo, si lo ponen PRM, ya él va. para ver lo que tú me vas a decir de eso, pónselo ahí a Rolando. Ya que empiecen a designar dirigentes del PRM en la embajada, oígalo bien, usted pues está seguro que ese día yo recojo y me voy. evidentemente una expresión de prepotencia máxima, porque él si conviene, si conviene para los intereses del gobierno poner partido ahí, se va a hacer, porque tiene que acordarse que el partido de él no es que está en el poder. él ayudó al partido a llegar al poder, pero no es el partido, porque si vean que la participación ciudadana es un partido. No, pero Juan Bolívar se presionó de ellos. Pero de quién? de participación ciudadana. No, señor, de ningún PRD. No, eso no es verdad. Juan Bolívar siempre ha sido asesor y ha militado en el Partido Revolucionario Dominicano. No, eso no es verdad. nunca, eso no es verdad, eso no es verdad, eso no es verdad, eso no es verdad. Juan Bolívar no ha ayudado nunca. No, señor. Él siempre ha estado claro donde está. Él está en el Departamento del Estado. Pero Juan Bolívar lo que lo que le molesta más es el muro. Porque él es prácticamente acá, tú coges el gobierno, entonces tú vas a estar con una parte del gobierno. Yo creo que es una oposición realmente una rabieta mal hecha esa no es como la de Kiko Tabal. Es muy diferente. Esta es una rabieta que es sin sentido porque tú estás hablando que si bien oye, el partido que ganó fue el PRM y tú estás ahí porque el PRM ganó, que era que tenía y llevaba en la boleta a Luis Abinadel. No era participación que llevaba a Luis Abinadel, que no es partido. Aunque ahora parezca un partido porque tienen tanta fuerza, coño, que cualquiera cree que ellos son los que mandan. Entonces, así no es. Cualquiera no cree que ellos son los que mandan. No, 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 espérate. Yo quiero tomarme mis ideas, yo no lo disparate. Yo estoy diciendo lo que es porque el que manda ahí es Luis Abinadel. Pero ¿Quién tiene a compra? ¿Quién tiene no sé qué? Oye, pero eso es otra cosa, eso es de que el balance ahora mismo. Que en el balance tenga uno más que otro, eso lo entiendo porque eso pasa. Pero eso no es así, que él va a salir con eso. Dice que si le nombran un PRM, si le nombran un PRM de la embajada, él se va por ahí mismo. Oye, no, Juan Bolívar, así no es, no. Así no es, yo espero que en las próximas horas ya Juan Bolívar tenga la renuncia. No, 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 porque Luis es un tipo que se maneja diferente. Pero el verdadero ha demostrado que es la jicotea de esto. O es quitarlo. no, no, él viene. Pero oye, 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 no, él no va a renunciar a nada. Porque él se fue para allá precisamente para pasarse los años que le quedan en el aire donde quería estar. Pero que se deje de vaina, que se deje de estarse tirando eso que se está tirando tan alto que no tiene con qué. O por ver, no, viejo, vivimos. Él cree que estamos en el 70, que era el detective porque le dijo una vaina a Balaguer. No, no, el mundo moderno es otra cosa. Y eso es una señal de con qué hay que tener cuidado ahora mismo en la lucha política. Participación ciudadana no es un partido, no es un partido. Que se hagan un partido, que hagan un partido para que tú veas cuántos votos sacan. El problema es que participación ciudadana tiene más influencia ahora mismo en el gobierno de Luis Abinader que lo permite. Bueno, eso es lo que tú dices y aprecias. Y yo probablemente diga, bueno, parece que tienen bastante, no tanta, pero tienen mucha fuerza. Pero eso no le da pie a él a llegar a ninguna conclusión como esa que está haciendo ahí. Así no es, así no es. Y eso hay que decirlo con mucha precisión. No es verdad. No es verdad que participación ciudadana hace lo que le dé la gana en el gobierno que está. No es verdad eso. Y tú verás si es mentira o verdad. Tú verás. pero en Europa, especialmente, la decisión número 2, el PRM sacó los diputados que llevaban ahí, los sacó porque hay una militancia del PRM en Europa. incluso y aquí también en Estados Unidos también. Entonces, esa gente necesitan que sean nombradas. Sí, pero está bien, esa es otra cosa que esa lucha de que me meto, yo entiendo, barajo, veo, porque no me voy a meter yo a confundir una cosa con la otra. ¿Cómo te lo alance? Sí, es verdad, tiene fuerza, participación ciudadana y el sector de la TNU tiene mucha fuerza. Pero de ahí a que un mes se proclame que si me ponen uno, me voy de aquí. oye, ese es un reto que yo no me atrevo a hacerlo. Yo no me atrevo y si tuviera sentido de la historia que no decían. ¿Qué pasó, Juan Bolívar? Prepotente. Lo que todo el mundo se suponía que era un prepotente. Eso es lo que todo el mundo se suponía y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver porque esto nomás los gallos los soldados nada más canta uno. Vamos a ver. ¿Qué hace lo otro? Tú ves otra que está protestando ahora mismo que no quiero dejar de pasar sin decirlo. Mi nieta me llama desde Florida. Ajá. Que a ella le gusta mucho el comercial que dice eh el comercial que habla cibareño. Ella quiere hablar cibareño así pero que están equivocados porque cuando dice me llevaron a todos los barbecues es a todos los barbecueses. Vamos a hablar con Fermín el Fermín que el encargado de eso. Hay que hablar con Fermín. Exactamente porque dice me llevaron a todos los barbecues. Incondicionalmente es lo que a ella le gusta. Incondicionalmente es lo que a ella le gusta. Mira y si va a un mismo mueve los 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 comerciales pero ese ha sido uno de los mejores que ha mira eh eh Rolando la profesora Altagraza Salazar definió yo tenía este comentario desde ayer para hacerlo para ponerlo hoy pero la profesora definió el titular que yo andaba buscando para esto y no había encontrado eh la profesora dice que el peor enemigo de los funcionarios de este gobierno y del presidente es Google es Google ¿Por qué? de perdón ¿Quién es el peor enemigo? Google Google el buscador Google 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 está bien está bien está bien Google si que es el peor enemigo no se mete siempre tan a la moda por ejemplo mira mira ponme el primero titular del Caribe el titular del Caribe la foto primera que están eh que que está Luis está mi amiga Maríde yo te dejé pasar la de la de la la de los cobros por internet pero esta tengo que ponerla ahí dice Abinader y varios funcionarios no están de acuerdo con un muro este título lo había perdón no estaban no estaban no estaban de acuerdo con un muro porque en el 2016 ellos perdón en el 14 ellos cada uno cuando se hablaba de hacer el muro decían que no estaban de acuerdo ninguno de los cuatro por ejemplo ahora vamos a poner lo que decía San Lobatón hoy ministro director de aduana que decía en el 2000 en junio el día de junio del 2014 dice proponer un muro fronterizo en el año 2014 es simplemente una locura se pregunta uno si no estudiar si no estudian la historia eso no ha funcionado jamás dime San Lobatón no no yo creo que ahí mira yo creo que eso no es oye oye que es lo que pasa hay un grupo de la sociedad civil que quiere sustituir a esto de ahora que son los que están criticando ahora oye bien lo que sucede ahí el 2014 y el 2022 no es lo mismo en el cruce fronterizo no no es lo mismo o sea que están los mismos haitianos que habían hace 8 años yo lo que me pregunto yo lo que me pregunto tenemos la misma cantidad de extranjeros en el país que teníamos hace 8 años lo mismo están pasando rolando ah pero que desgracia tenemos lo mismo pues entonces no estuviéramos peleando ni hablando si aquí hubieran oye oye lo que te voy a decir en menos de 10 años el tráfico por las fronteras se ha incrementado a niveles que lo que creíamos que se podía buscar una solución pacífica pasible civilizada tuvimos que renunciar a esa idea cuando mataron al último presidente haitiano tú ni sabes ni probablemente el único pasa un año pasa un año mira como se la cosa y antes de eso tú hubieras oído eso una gente donde el presidente no puede ir tú quieres que yo deje eso sin muro el presidente no puede ir a celebrar el día de la independencia de su país porque una banda de fascinerosos se lo impide a propósito siguen el poder aunque ya se acabó su mandato oye lo que te estoy diciendo nosotros no podemos confundirnos con esa chercha que tienen estos nuevos estos nuevos sociedad civil que quieren engancharse en el que viene para ver si le va igual que como le fue a esto tenemos la marcha no 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 fíjate oye bien ellos se meten con quien sea porque esa es la naturaleza de ese grupo social que se pinta de civil de sociedad civil y que domina la prensa ellos son simplemente buscándosela como se la estaban buscando esto el único problema es que estos estos que están ahora con Luis brincaron brincaron para la posición contraria desde que Trump le quitó la cuestión que tenían antes ese era el problema que hay que hablar la cosa clara usted antes estaba muy bien con 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 USAID y de que dejaron de bajar los cuartos que bajaban se cuadraron arrepando los chinos y desde luego el gobierno de Luis Abinader tiene de todo el mundo esa es la maravilla que hizo fue enganchando el mundo a su lucha política él tiene que saber cómo se va cómo va a manejar eso que yo estoy seguro que lo sabe porque nunca se puede decir hablando de los PRM y del PRM que vamos a con Guido Guido no es del PRM dicen ellos Guido llegó ahorita que resuelvan vamos a ver vamos a ver las palabras de Guido en el acto de cuando poní sus aspiraciones presentamos aspiraciones a la presidencia del PRM el pasado domingo en un hotel de esta capital a casa llena donde muchos militantes del PRM fueron a a darle el visto bueno a Guido vamos a ver oír un poquito de su importe oiganlo 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 bien donde tienen que oírlo como tengan que oírlo duélale a quien le duela moléstese y él se moleste yo voy a seguir lluele lluele nueve al viento el actual el actual intento de adicionar al método más democrático que lo es el voto universal directo y secreto las opciones de convención de delegados y convención de dirigentes representa un intento de liquidar el deseo de las bases y yo le pregunto a ustedes ¿ustedes prefieren una convención de delegados? ¡No! ¿Ustedes prefieren una convención de dirigentes? ¡No! ¿Ustedes prefieren una convención por el voto universal directo y secreto? ¡No! Dígame usted señor Rolando evalúeme ese discurso ellos dicen que quieren convención ellos no un aproximadamente está contabilizado desde el punto de vista de numérico porque todo el mundo lo sabe un 17% de los asistentes está con Guido ¡Ajá! ¡Ahí! 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 Porque cuando dicen ¡Ey! y el otro se calla se oye mucho si el otro dice otra cosa entonces no se notan pero que ¿Qué te digo? Es lo que dice que hagan una convención para elegir las autoridades nuevas del partido no una asamblea de delegados pero él no sabe que los estatutos de su partido en el cual él se metió en el 1920 en el 2020 ¿verdad? según ellos yo creo que eso debe ser mentira él está ahí desde antes pero él legalmente eso fue días antes de las elecciones municipales bueno oye bien Guido es uno de los valores jóvenes del país ahora que maduren al nivel de convertirse en opciones reales de poder eso es otra cosa porque fíjate lo que pasa con el asunto de la aclamación que tú ves hay un refrán que se lo debo yo a un cocolo que me dice mira ¿a un qué? a un cocolo un cocolo macorizano de origen igual que mi familia que dice lo siguiente dice los pájaros no es que son muchos hay que hacer más bulla que el carajo ese es el problema entonces hay algunas minorías hay algunas minorías ¿verdad? algunas minorías como esa que estaba ahí yo estoy seguro porque tengo los números que me proveyeron con mucha exactitud 17% de los asistentes está identificado con Guido pero si ellos son los únicos que están haciendo bulla los otros están callados se oyen mucho ¿o no? sí pero están así están así ¿y cuál es que aquí hay una convención? espérate ¿y por qué no votaron? a la hora de votar no votaron porque eso fuera así sino votaron que no que fuera como es porque no lo dejaron entrar ¿por qué no lo van a dejar entrar? que no todo el mundo es que eso no es abierto es la dirección de ese partido la dirección de ese partido tiene una creencia ¿verdad? y están impuestos a los estatutos que dice que esa dirección en esa dirección ahí en lo que asistieron con su debida porque oye bien espérate un momento es que no es todo lo que quieras tú tienes que tener un cargo en el partido es decir es decir entonces que podemos ver el primer match del PRM en breve no, no, no eso va a seguir y a mí me gusta porque es una corriente que yo no estoy en contra yo no estoy en contra de la corriente de afuera yo desde luego porque yo sí no estoy adentro yo de afuera no estoy en contra de esa corriente ¿sabes por qué no? porque esa es una corriente que dinamiza el partido yo creo que debe ser así que todo el mundo vote pero ven acá el partido maneja su estrategia y sabe que en este momento no se puede meter en ese pleito si están tratando de consolidarse en el poder bueno o no es así vamos a esperar que las aguas no empiecen a calentarse mira oye lo que sucede eso pasa como igualito que las redes las redes ganan cuando llevan a la gente a votar en las elecciones si no votan en las elecciones tú oye que critican oye esto para que nos vamos a comerciales tú oye que critican que los políticos no sirven que yo no creo en políticos pero los políticos son los que hacen transformaciones ¿tú sabes por qué? porque para hacer una transformación hay que estar en el poder y para llegar al poder tú tienes que meterte de político como se metió participación ciudadana de políticos y están en el poder pero tuvieron que hacerlo hay que ver hay que ver al final del gobierno cuál será la facturación de haber tenido participación ciudadana oh claro eso está totalmente de acuerdo vamos a ver cómo va a ser yo pienso que ahora mismo es positiva por una sencilla una razón bien sencilla independientemente de participación ciudadana y del sector externo lo que yo veo dentro de los partidos es una lucha demasiado demasiado pronunciada en el aspecto de la búsqueda personal la presencia la presencia de otro grupo de afuera le da versatilidad en búsqueda personal también pero por otro lado dame una pausa que el vecino parece que se te pegó de ti y te está robando el wifi pero vámonos a la pausa comercial y regresamos en breve en informativo eso no se usa aquí eso no se usa aquí no 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 cuidao 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 contigo si estás dando la clave y para qué para qué por qué fibrasina es la fibra de la familia sencillo fibrasina es buena para el abuelo para la abuela para el padre para la madre para el hijo para la hija para los adolescentes para los niños mayores de 10 años para una digestión eficaz para regular el estreñimiento de una manera natural sin cólicos no dolores sin emergencias sin apuros fibrasina no puede faltar en tu hogar fibrasina la fibra de la familia pídela ya elegir productos de calidad en el supermercado no es un juego de niños si no tienes nuestro lorito no lo pongas en el carrito cuando veo el logo de Sibaumit me siento tranquila porque sé que estoy llevando a casa un producto de mucha calidad este sello representa más de 40 años fabricando el mejor embutido para ti y tu familia por eso te decimos si no tienes este loguito nuestro loguito no lo pongas en el carrito Sibaumit Products tradición de calidad grandito grandito ayer era la causa a ver si los culpos podían salir me dio un poco de pena con 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 Fernando Rosa lo vi muy demacarado según Alexi palabras del propio Alexi Medina 90 libras menos tiene Fernando y que ha tenido varios desmayos por la alimentación en en el proceso allá pero vamos a ver un poquito de lo que dice Alexi Medina en su intervención ayer en el en el buscado adelante alimenticia bueno y vengo a don Fernando por la acción don Fernando le han dado varios desmayos no leo mayero veces también por hambre yo leo mayero veces por hambre ahí están los récords quería tener la versión de 60 por parte de la alimentación de 60 y no es que seamos de él yo me congo lo que sea por eso que soy conmigo entonces lo que le estamos pidiendo es eso que nos permita defenderlo ya están todas las pruebas depositadas están todos los argumentos al ministerio público entregados nunca nos hemos extraído a nada es lo que dice que podrían seguir a Fernando domiciliario como otros él mismo le está pidiendo por la pro mira hay un principio humanístico que dice que verdad el mejor estado es el único estado o el estado normal es suelto no preso sí 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 eso es verdad ahora bien hay otro principio que dice que lo ajeno se deja quieto habría que entonces usted tiene la libertad de cogerlo ajeno cuando le da la gana y no le molesta eso pero ahora usted está protestando porque eso le ha llevado a una situación que le está haciendo daño está bien yo lo admito pero amigo yo quisiera que lo soltaran porque hay que tenerlo ya todo ya preso pero hay reglas hay leyes hay costumbres hay códigos que se están cumpliendo usted lo violó todo entonces si le violan a uno que no se ponga tan bravo usted va a hacer algo tiene que pensarlo bien y lo que le puede hacer en el futuro daño oye lo que te voy a decir ¿cuántas libras dice que rebajó ¿90 libras? 90 sí Fernando ¿90? ese hombre estaba loco por rebajar esa libra y nunca pudo ahora lo logró que es lo que está dando grito 90 libras el que rebaja 90 libras y está vivo debe darle gracias a Dios Rolando ¿cuántas tenía él? 300 400 aunque nos tenemos que ir don Fernando tiene antes de estar 3 4 5 te voy a explicar claro claro ¿cuántas libras tenía él? estaba pesado estaba pesado entonces que le dé gracia a Dios que salió de ella y se cuida con los cuantos que tiene mira vamos mañana vamos a dar seguimiento a los tambores de guerra pero ya no tenemos que ir que estamos pasados mañana totalmente de acuerdo pero recuerda oye Condorito si tú rebajas 90 libras hay que enterrarte porque tú no tienes 90 tú no tienes 500 rebajas 90 llámate Lopito llámate viejo Tomas Carré Argonja Persemos Podcast cu la Folge virus car la a ha va la at